Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de Gosto Park. Bueno, a ver, lo primero perdido, perdón por el taboz de mierda, pero me refiero con el aire acondicionado. Bueno, a ver, hoy os traigo un vídeo en el cual me gustaría hablaros de los puntos de placer que tiene una persona cuando tiene una discapacidad como es la espinavífida. Bien, pues os voy contando. Los puntos de placer son muchos, pueden ser la espalda, el cuello, la parte de los glúteos, la zona de la barriga, pero siempre dependerá también de los distintos grados de lesión que tengas y también en la zona en la cual se encuentre tu lesión de penavífida, claro. Yo en mi caso la tengo la lesión en L4-L5, que es la zona donde me coge pues la zona del miembro masculino. Entonces, yo en mi caso, al ser lesión medular L4-L5, cogiendo mi miembro masculino, pues tengo sensibilidad en zonas como la parte de abajo del pecho, es decir, todo esto y los laterales de la barriga, pero como digo, cada uno depende de cada cosa. O sea, pero es que con esto quiero hacer hincapié en que perfectamente una persona que tenga una discapacidad puede tener bebés, y ya no solo tener bebés, sino que puede sentir un enorme placer. Puede disfrutar perfectamente de dar una relación íntima, no sé si me implico. Lo que a nosotros nos afecta únicamente es andar, es a las piernas o a los brazos, en cada caso. Pero de normal es a las piernas. Entonces, yo quería hacer este vídeo, como bien estoy diciendo, para hacer hincapié en que da igual que tengas una discapacidad, que es que puedes tener relaciones íntimas perfectamente sin ningún problema. Y además, no solo eso, sino que... Mucha gente me lo ha preguntado y me lo sigo preguntando al día de hoy. ¿Puedes tener relaciones íntimas o tener hijos? Claro, o sea, es que sí se puede. Se puede perfectamente. O sea, de hecho, hay estadísticas que dicen que el 75% de los pacientes con espina adicida, que en mi caso, pueden ser fértiles. Entonces, pues... Pues es un voto bastante alto y bastante positivo para la gente de nuestra edad. Bueno, de mi edad, en mi caso, que tengo 23 años, pero siempre he tenido muy en mente el tema de la paternidad. Por lo cual... Quiero aclarar con esto, pues eso, que tengo... Que una persona como yo puede disfrutar del sexo igual que de otras personas. Solamente que los sitios de placer del cuerpo están en otras partes. Así de simple. Y bueno... Deciros que... Que muchas gracias por el apoyo que está teniendo ella el canal para terminar. Y que, bueno... Estamos ya en 255 seguidores. Y bueno... A ver si podemos llegar al objetivo que tengo marcado para el mes de julio, que es llegar de aquí a final de julio a los 260 seguidores. Bueno, que si llegamos a 25 me gustas en 48 horas, subo un vídeo parecido a este. Vale. Intento... Y en el cual intentaré traer una entrevista con un asistente sexual. Que es otra de las cosas que me habéis preguntado mucho. El tema del asistente sexual. Yo lo he oído muy de pasada. Entonces, si apoyáis mucho este vídeo como tal, intento conseguir una entrevista con un asistente sexual para que, entre todos, comprendamos mejor cómo funciona este servicio y así aprenderos también un poco de diferentes cosas dentro relacionadas al mundo de la... de la discapacidad. Bueno... Nos vemos muy pronto, chavales. De la esperanza sexual alimentación at уд byarla también Son alabanza sexual. Después del asistente sexual. Bien josie, entonces...